... Ante la posibilidad de que calle Mendoza y Córdoba, Eva Perón, tengan sentido único, comerciantes, vecinos, se expresan dando su opinión en una medida que seguramente también va a despertar polémica. No sirve. ¿No? No, no sirve. Una sola mano, Mendoza, va a ser un loquero. Claro. ¿Se complica el hecho de poder tener la rapidez de entrar y salir? Claro, lógico, por eso, no se puede, no se puede, porque se hace mucho lío. ¿Qué puede afectar? ¿El transporte? Todo, todo, todo. El transporte, comercio, todo. Y así está bien, pero ¿cómo una sola mano? No entiendo. Para una sola dirección. ¿Y después para el otro lado? ¿Cómo va? Por otra calle. No, nada que ver, no, nada que ver. Se complicaría. Se complicaría, esto sería mejor así como está. El tránsito es más fluido, digamos. Sí, lógico, porque después, no sé por dónde, la mano para dónde, para el centro, para el centro. Y si vos querés ir para FUNE, para eso, ¿por dónde tenés que ver? Buscar otra calle. Tenés que buscar por otro lado. Y no, no es así. No sería práctico, digamos. No sería práctico, lógico. Así como está, estaría bien esto. Yo creo que mis comerciantes amigos capaz que quieran matarme, pero me parece que lo que dice la ley, si se piensa que es para mejor, está correcto. ¿Y desde el punto de vista comercial no cambiaría mucho, digamos, la actividad, afectaría? Mirá, si lo pienso del lado de mi mano, creo que no me va a afectar, porque es la mano que va, no es la que vuelve. A lo mejor a los del otro lado los afecta más. ¿Y el tema del movimiento por servicios públicos, por ejemplo, la gente que entra y sale de Rosario por Mendoza? Lo único que me preocupa es el tema de los colectivos, que no sé cómo lo van a resolver, porque son medidas como medio drásticas también. Es decir, cambiar todo. Digo, bueno, si yo me tengo que tomar la calle en la puerta, ¿ahora dónde me voy a tomar la calle? ¿Acá dónde va a parar? Porque es un cambio muy grande. La verdad, el tránsito, acá viene mucho movimiento de gente que entra y sale, que viene del centro. Sería solo una sola mano, entraría y el movimiento es cambiado. Sería limitado, ¿no? Y el tema del colectivo, por ejemplo, la CAP, por ahí algunos nos decían. Sí, yo el trabajo vengo, me lo tomo, me dejan en la esquina y cuando me vuelvo me lo tomo en la esquina. O sea, yo me tenía que caminar hasta Córdoba un montón de cuadras.